de la ciudad de México. Muchas horas con veintiocho minutos de regreso en Cuenca en directo, damos la bienvenida en esta tarde nos acompaña María Angélica León, ella es coordinadora zonal seis del Ministerio de Turismo y nos gusta también que usted se entere de cosas positivas que pasan en el Ecuador, ya que las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que pertenecen a la zona seis, van a elegir próximos días a los representantes para la gran final de campeonato mundial del encebollado dos mil diecisiete, bienvenida, justamente pues María Angélica para dar a conocer a la ciudadanía, qué es lo que se está realizando, las provincias están unidas también y cuándo se va a, pues a conocer a los representantes de cada una de las provincias, bienvenida. Gracias Karina, buenas tardes, un saludo cordial a toda la ciudadanía, realmente es un gusto para nosotros poderles informar de todo lo que venimos trabajando con el objetivo de impulsar la gastronomía de nuestro país y que esta sea una gran motivación para el turismo interno que ha sido realmente este año lo que nos ha podido impulsar muchísimo en el tema turístico, pues en esta ocasión venimos a informarles cómo se encuentra el proceso y la etapa en la que estamos para escoger a nuestros representantes del 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 encebollado. Todavía no se han escogido, este rato va a ser el proceso de escogitamiento, se tiene ya tal vez alguna selección. Sí, nosotros hemos hecho ya una primera etapa que ha sido justamente el poder tener a los representantes de Azuay, Cañar y Morona, Santiago para la semifinal, que es además la invitación que venimos a hacerles para este día domingo. Entonces hemos hecho un proceso en donde han habido emprendimientos que se han inscrito y que nosotros hemos podido mapear en cada provincia. En Cañar tuvimos 17, en Azuay tuvimos 49 y en Morona, Santiago 15 emprendimientos. Entendemos que hay muchos más emprendimientos que existen en las provincias, pero claro, estos pues han tenido también un acercamiento bastante importante y el interés de participar. Correcto. Pero para que podamos escoger quienes van a ser nuestros clasificados a la semifinal, nosotros hemos hecho un proceso primero de conocer si esto es una actividad muy tradicional de ellos porque es importante que venga desde una herencia y que se venga haciendo así el plato. Después de eso la manipulación de los alimentos mismo y por último pues hemos visto también la necesidad de conocer ya el sabor que tiene. Para eso pues la asociación de chefs del Ecuador ha sido que nos ha dado. Están estudiados, ¿no? De apoyo. Exacto. Ahora, este día domingo de cada una de las provincias que mencionamos, ¿cuántos van a ser los representantes que van a estar justamente? En esta ocasión pues tenemos tres representantes, en el caso de Azuay tenemos uno de Cuenca que es el restaurante Don Raúl, tenemos uno de Gualaseo que es el restaurante Chico Gordo y de Paute que es el Jardín del Mar, se llama este restaurante. De Azuay. De Cañar tenemos a la casa del encebollado de Don Hernán Padrón que ya participa por segunda ocasión. Es la segunda ocasión, me acuerdo que él está. Exactamente. Y tenemos dos de La Troncal que será la sede de la semifinal que es el restaurante Ñañito y el restaurante David, Ché David Gourmet. Es un chico que tiene tradición en este tema pero que está iniciando con la iniciativa un poco gourmet, es muy interesante. Que bien. El proceso se inició en noviembre de este año pero va a culminar el próximo año, en el dos mil diecisiete. Así es. ¿Cuándo conoceremos en realidad cuál es el establecimiento, el emprendimiento que va a llevar este título? Bueno, nosotros vamos a tener nuestra semifinal este domingo, escogeremos a los representantes de nuestras tres provincias y la final, la gran final va a ser en Esmeraldas, la fecha exacta no la tenemos todavía, estamos analizando cuál será la mejor fecha, pues ustedes conocen que tendremos un proceso de elecciones el próximo año, pero probablemente sea en el mes de marzo, será en la playa de las palmas, Esmeraldas se ha llevado la sede de este evento, puesto que fueron los campeones de la primera edición. ¿Cuál es el interés principal o fundamental del Ministerio de Turismo precisamente para para convertir a la gastronomía en una herramienta también fundamental para el turismo? Así es. Eso va de la mano con la parte de la gastronomía. Bueno, la gastronomía es parte del turismo, es la motivación que muchas personas tienen para visitar los lugares. Estamos observando, si me permite, María Angélica, algo de imágenes, esto se desarrolló, esta es la campaña más bien que se está invitando para el próximo domingo, ¿verdad? Así es, es nuestra promoción para invitarle a toda la ciudadanía que nos acompañen al cantón La Troncal en el parque urbano a partir de las 10 de la mañana. Es importante mencionar, porque quizás no conocemos, La Troncal es un cantón que tiene mucho potencial turístico, tenemos deportes de aventura, tenemos balnearios y muchas actividades y claro, la deliciosa comida que tiene este cantón. Qué maravilla, ¿esto es el domingo? ¿Esto va a estar abierto al público? Así es, este es un evento abierto al público, nos pueden visitar todos, invitamos a las familias de Cuenca, está solo dos horas y media de aquí, a que se movilicen, pasen el día allá, puedan probar. ¿El tema de la vía, cómo está en realidad, son dos horas el tema vial por la lluvia, digo, tal vez a... Las vías están en perfectas condiciones en este momento, sí, por el Cajas justamente es el sitio más corto para irse, así es que dos horas y media está bastante. El fin de semana la invitación está hecha, va a haber también, no sé, degustaciones, encebollados para quienes participan, no solo van a ser los comercios o los emprendimientos. Los emprendimientos que están participando tendrán la oportunidad justamente de vender sus platos para toda la ciudadanía, el costo es bastante módico porque es un plato de gastronomía popular, será de dos dólares y aparte las bebidas, así es que no es un costo elevado, pero ellos serán quienes comercialicen justamente sus platos. Qué bien, pues la invitación está hecha este domingo a partir de las diez, de las diez de la mañana, en el parque urbano, en el parque urbano del cantón La Tronca. Bien lo ha dicho Angélica, en realidad son tan solo dos horas hacia La Troncal, es importante conocer y reconocer nuestro país. Gracias por estar junto a nosotros, el tiempito es corto, pero sabemos que la ciudadanía estará pendiente y pues en este momento nos abrió ya el apetito hasta ahora la tarde, muchos estarán ya almorzando en familia, así que si quiere disfrutar un poco más del encebollado y de este festival, a soy Cañar y Morona Santiago, elegirán los representantes para la gran final del campeonato mundial del encebollado dos mil diecisiete, no se lo pierda, gracias también pues al Ministerio de Turismo, encantada de que esté junto a nosotros, vamos al corte, tras la pausa estaremos hablando del Congreso de la Constitución, aprueba, conozca más de manos de Teodoro Verdugo, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, venimos en breve. Muchas gracias. 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 Gracias.